No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que todo es tu lugar, Señor Jesús No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que todo es tu lugar, los hijos de mi cante bien No dejaremos de cantar, no dejaremos de cantar Hasta que todo es tu lugar, Señor Jesús No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que todo es tu lugar, Señor Jesús No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que todo es tu lugar, Señor Jesús No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que todo es tu lugar, Señor Jesús No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que todo es tu lugar, Señor Jesús No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que todo es tu lugar, Señor Jesús No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que todo es tu lugar, Señor Jesús No dejaremos de cantar, Señor Jesús No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que todo es tu lugar, Señor Jesús No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que todo es tu lugar, Señor Jesús No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que todo es tu lugar, Señor Jesús No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar Hasta que todo es tu lugar, Señor Jesús Hasta que todo es tu lugar, Señor Jesús Gracias.